Lo recuerda usted perfectamente bien, Christopher Uckerman, nos acompaña hoy en el estudio de Primero Noticias. Christopher, ¿cómo te va? Pues muy contento de estar aquí. ¿Cómo es la vida después de RBD? Extraño. La verdad me siento de repente un poco raro, ¿no? Llevo ahorita dos meses. ¿Extrañas de que añoras o extrañas de que no te hallas? No, bueno, de las dos. Yo creo que de las dos es obviamente extraño a mis compañeros, ¿no? Extraño de repente el estar de arriba para abajo, pero también disfruto ahorita de estar en mi casita. ¿Con cuál de tus compañeros te reías más? O sea, se hacían más bromas. Yo re con todos. Definitivamente yo creo que Cristian era el que más me hacía reír. Pero sigues en contacto con ellos. Sí, seguimos hablándonos. Exactamente, seguimos teniendo contacto. Siempre vamos a ser una familia. ¿Crees que es como hermano? Sí, exactamente. ¿Y qué haces? O sea, una vez se acaba el grupo, ¿qué haces con tu vida? Porque te absorbía, me consta, las 24 horas del día. Era impresionante decir, terminaban de hacer una presentación en México. Durante la noche volaban a Venezuela, dormían en el avión, llegaban en Venezuela, daban entrevistas, daban un concierto. Era impresionante verlos trabajar. Era de arriba para abajo. Déjame decirte, en lo personal te puedo decir que soy una persona hiperactiva. Me encanta estar trabajando y pues sigo trabajando en un proyecto ahorita ya con esta canción como solista, que es mi primer sencillo, que es Ilumina el mundo esta noche o Light Up the World Tonight, que la hice en inglés por lo mismo de que la hice con un amigo que es productor que él vio en los Estados Unidos. Y dijimos, ¿por qué no hacer en inglés? Ya que RBD logró llegar a esos países en donde igual no hablan español, ¿no? Entonces, pues es una canción bastante padre. Pero lo importante aquí también es que es digital, ¿no? O sea, que no lo van a encontrar en cualquier tienda de discos, sino que va a ser en internet. Exactamente, es vía digital, solo está vía digital ahorita. Lo hice esto independientemente, ¿no? Está vía digital y estoy súper contento. Es una canción que habla sobre ser tú mismo, la autenticidad, ¿no? Que muchas veces las personas olvidamos. Y cada día tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Oye, pero la puedes encontrar en cualquier página de internet donde bajes canciones, donde compres canciones más bien, ¿no? En cualquier página. Exactamente. O que para todos los fans que están a lo mejor ahorita diciendo, ¿y dónde la encuentro, no? ¿Por qué te decidiste por este medio? ¿Por qué te decidiste por explorar una ruta distinta? Pues ni tan distinta. Siempre me ha gustado la música, ¿no? No, no, no. Independiente. La de la salida del sencillo, ¿no? Ah, claro, vía digital. Ajá. Pues por lo mismo que fue independientemente, ¿no? Ahorita ahora sí que sin disquera ni nada, ¿no? Fue independientemente y fue realmente lo que siento ahorita y lo que hice expresar en esta canción. Y pues que la gente conozca un lado que no conocía de mí, ¿cierto? Pero aparte de esta canción, también estás preparando una película, me contabas, de 1985, de lo que pasó del temblor. Pero lo chistoso, Carlos, que platicaba con él, con toda la gente, que él no estuvo en el 85, o sea, todavía no había nacido. Así es. ¿Y haces esa película? Sí, te voy a preguntar, ¿tú cuándo naciste? Así es, en el 86. Fíjate. En el 86, lo que pasa es que yo conocí, tuve la oportunidad de conocer a... ¿En qué mes del 86? El 21 de octubre. ¿En octubre del 86? En octubre del 86. De alguna manera yo estaba buscando proyectos de cine y me encontré con este guión del 85, que es de Jeanette Rousse. Me pareció un guión bastante brillante, la verdad. Habla sobre el terremoto del 85. Es una historia que habla sobre el amor, habla sobre la esperanza, habla sobre la violencia, ¿no? Entre, bueno, la violencia intrafamiliar, la violencia en pareja, habla sobre la soledad de una madre, la soledad de una niña. Pero no es como, no es pintar un panorama decadente, ¿no? Al contrario, esta película habla sobre el amor y la esperanza, que a pesar de que el catástrofe más grande que ha habido en nuestro país, la gente estuvo unida, ¿no? Sí, sí, sí. Desde la Revolución Mexicana no se había visto una unión así. Entonces, se me hizo un tema bastante interesante y definitivamente yo sé que no, obviamente no lo viví en carne propia. He platicado con gente que, ¿no? Con familiares que sí lo vivió, que fue algo muy fuerte. Y me interesó bastante. De hecho, hay una página que tenemos en la cual queremos que la gente se ponga en contacto con nosotros. Gente que de alguna manera vivió lo que fue el temblor. Te cuente las historias. Que nos cuente un poco de lo que vivió, ¿no? Para remontar las escenas y lo que sucedió. Para que sean parte de tu película, entonces. Así es. Y vas a aprender una barbaridad, además, sobre lo que sucedió en ese momento. Entonces, solista y cineasta. Así es. Y también lo que queremos hacer es lograr meter esta canción. Bueno, sería parte del soundtrack de la película. Perfecto. Christopher, bienvenido siempre. Muchísima suerte. Gracias. Esta es tu casa y, pues, hay vida después de RBD, ¿eh? Hay mucha vida. Eso. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Alma. Primero Futuro, primero el blog. Daniel.